Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Gracias por acompañarnos, damos paso a la información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, ya dentro de lo que es el estado de Puebla, por supuesto. Mueren tres masculinos en túnel de Coronango, utilizado para sustraer gas LP. El secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, dio a conocer que tres presuntos ladrones resultaron muertos y cuatro detenidos, que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, como saldo de una excavación clandestina de gas LP en la Junta Auxiliar San Francisco Coclán, en Coronango, este jueves por la noche. Durante el operativo en el que los tres sujetos perdieron la vida por intoxicación al realizar la ordeña de los ductos a través del túnel que no estaba ventilado, participaron policías municipales de Puebla y Coronango, de la Fiscalía y del Ejército, así como de Protección Civil. Finalmente, Morales Rodríguez hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad sospechosa, pues dijo que también se pone en peligro a toda la población al estar cerca de las tomas que se les salen de control a los grupos delincuenciales. En otra de las notas, autoridades de Coronango inician rescate de la Mellal Xola como parte del proyecto de rehabilitación de los ocho manantiales del municipio. Gracias por acompañarnos hoy que iniciamos la limpieza de otro de nuestros ocho manantiales que tenemos todavía aquí en el municipio y que pretendemos rehabilitar a todos, construyendo un corredor para que podamos, todos los ciudadanos del municipio, recorrerlos de manera conjunta. Hoy iniciamos la limpieza con compañeros, con personal del ayuntamiento para dejarlo en buenas condiciones y ya posteriormente presentar el proyecto de rehabilitación y el proyecto integral que pueda unir a todos los manantiales que tenemos en el municipio. Muy bien, dando paso a otra de las notas y una lamentable y detestable nota, pues le comento que a plena luz del día, ladrones despojan a una mujer de su motoneta en Xoscla. De acuerdo a un video que circula en redes, cada este día alrededor de las ocho de la mañana, dos sujetos le roban su motoneta a una mujer que se disponía a aparcar sobre la calle Iturbide de San Miguel Xoscla. Los zampones, quienes llegan en un automóvil y visten con sudaderas, se detienen a un costado de la mujer y en un primer acto, uno de los individuos se baja de la parte trasera del auto y se abalanza hacia ella, quien en un inicio se resiste al asalto, por lo que el otro cómplice y conductor de la unidad en la que seguramente acechan a sus víctimas, también se baja para dirigirse hacia la mujer, amagando con sacar un arma de entre sus ropas, por lo que la desafortunada mujer termina por hacerse hacia atrás al tiempo en que saca su celular, tal vez para avisar a las autoridades o a su familia, mientras que los dos maleantes huyen del lugar, sin que durante toda esta deplorable acción se registre movimiento o se registra movimiento en la calle por parte de vecinos o automovilistas, lo cual hace suponer que se trata de una vialidad con poco movimiento, lo cual aprovechan estos delincuentes. Lamentable, estos hechos que suceden allá, dentro de este municipio, en algunos otros también. Por otro lado, exige Comité del PSI en Xoscla, la aclaración del edil sobre presunto nepotismo. El Comité Municipal del Pacto Social de Integración en San Miguel Xoscla solicitó al alcalde Ángel Flores Ramos la realización de un cabildo abierto para aprobar los nombramientos de los puestos de confianza de su ayuntamiento, pues condenaron el presunto nepotismo con el que pretende conducirse el alcalde panista, luego de que regidores como Miguel Ortiz Pérez, María Cuaucle Marín y la síndico municipal Araceli Pérez Vega, entre otros, denunciaron al alcalde ante la Secretaría General de Gobierno por intentar imponer en los puestos de confianza a sus familiares. En otro lado, los municipios dignifican autoridades municipales espacios públicos de Domingo Arenas, con la finalidad de que la población cuente con espacios dignos de convivencia. Javier Meneses Contreras, presidente municipal de Domingo Arenas, dio a conocer que prácticamente la recuperación del parque ha concluido, resaltando que tal como lo prometió en campaña, se estará realizando una adecuación del kiosco para brindarles un espacio a los jóvenes en donde puedan realizar tareas, practicar la lectura y disfrutar del parque en lo general. Afortunadamente estamos casi casi ya en el 100% de la limpieza del parque, se ha apodado, se ha dado mantenimiento al kiosco, no pintamos la parte superior del kiosco porque está fracturado, definitivamente tenemos que derribar esa área y modificarla de tal manera que pueda funcionar una especie de cafetería, pero más bien yo le diría una especie de caba internet, le voy a poner a la comunidad, a los chavos que vengan ahí a estar en el centro wifi para que los muchachos puedan hacer un poco de tarea, vamos a hacer una cafetería con unos libros para que los chavos vengan a leer al parque. Yo en ocasiones veo que hay jóvenes por ahí de las 6, 7 de la noche que están haciendo tarea aquí a un lado de la presidencia, yo desde mi campaña les prometí hacer un espacio que me permitan un poquito de tiempo, si lo voy a hacer simplemente que económicamente como presidencia, pues me dejaron en ceros y ahora tengo que partir de ahí hacia adelante. Todas estas acciones que se están haciendo, bueno, gracias a Dios es apoyo de la propia comunidad y por esa situación les agradezco mucho que me estén apoyando. Respecto a la unidad deportiva, el Edil señaló que en breve estarán realizando la entrega de las chaves de las instalaciones de sanitarios y vestidores al comité deportivo, así como a directivos de las instituciones para que hagan uso de las diferentes áreas. En breve vamos a hacer la inauguración, vamos a entregar las llaves al comité deportivo, a todos los capitanes, vamos a convocar a los capitanes de los equipos de fútbol para entregarles llaves de los baños y que se comprometan ellos a mantener las instalaciones limpias y en buenas condiciones. Yo voy a hacer todo lo posible para darles mejor, tanto vestidores, aquellos jóvenes que están en la telesecundaria, aquellos muchachos que están en el bachiller que quieran llegar a hacer deporte y que tengan un espacio donde vestirse y de manera adecuada y que a partir de ahí pues vayan a hacer deporte, ¿no? Entonces mi intención es entregarlo a comité deportivo, a comité de primaria, a directores para que, señores, aquí está el campo, por favor, yo quiero las instalaciones en buen estado, ¿no? Por último, Contreras Meneses detalló que los trabajos de mantenimiento de la calle Reforma en la Cabecera, así como el Parque de la Colonia de Chahuac, llevan un avance superior al 50% y además agradeció el apoyo de directivos y padres de familia que se sumaron en días pasados en la dignificación del campo deportivo, por lo que invitó a la ciudadanía a integrarse en algunas de estas actividades, ya que el beneficio es para todos en general. La calle Reforma se le está dando mantenimiento, ya vamos avanzando en el 50%, Chahuac lo tenemos en el 50%, de hecho, en este momento es exigente ahí en el Parque de Chahuac que está en la limpieza y es bueno, así nos estamos yendo, ¿no? Hace algunos días el comité del bachillerato junto con el director y algunos padres de familia que se sumaron a ayudarnos al trabajo del campo deportivo, se los agradezco mucho, aquellos que no participan porque creen que es todo parte de la presidencia, le digo que se equivoca, ¿sí? El beneficio de una comunidad limpia es para todos, señores, no es una obligación como presidencia, a mí sí me gusta trabajar, pero también me gustaría que ustedes se sumaran, ¿no? Asimismo, realizarán también limpieza y buscarán regularizar espacios en panteones de Domingo Arenas al tocar el tema de la temporada de fieles difuntos y a la visita de familias a los panteones, Javier Meneses Contreras, presidente municipal de Domingo Arenas, adelantó que mediante sesión de Cabildo a realizarse en próximos días, planteará que se regularicen los espacios al interior de los cementerios para que cada familia tenga un lugar digno para sus fallecidos. Hay un desorden, no tenemos totalmente con reglamento para decir, ¿sabes qué? Te tocan tantos centímetros, te toca tanta distancia, tanto de pasillo, una zona donde se vaya a hacer el último adiós de nuestros familiares. Entonces, nosotros queremos tener todo ese reglamento, ponerlo bien para que no pase lo de, es que aquí está sepultado mi familiar y ya la capilla que hicieron es más grande que la que yo tengo, ¿no? Y solo porque no tengo el dinero, pues ya lo están desapareciendo, ¿no? No quiero que suceda eso, vamos a asignarles correctamente el pedazo que les corresponde y donde deben construir. Y ellos deben de respetar esa situación. Recuerden que los derechos de uno, ¿sí? Terminan donde empiezan los del otro, ¿no? Por otro lado, resaltó que con motivo del primero y dos de noviembre se estarán realizando acciones de limpieza para que tanto ciudadanos como visitantes encuentren unas instalaciones dignas al llevar flores a sus familiares y al mismo tiempo aprovechó para reconocer la labor del personal de servicios públicos, así como de exhortar a la población a mantenerse atentos del servicio de recolección de basura con la finalidad de no retener la circulación de la unidad. Vamos a dar una limpieza a los panteones y vamos a tratar de dar limpieza a esas zonas donde están, pues ya porque mantén montones de basura para que los ciudadanos que vienen, que son de nuestro municipio y que vienen de fuera, que vienen de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla, los que vienen de Castala, Hidalgo, bueno, pues que encuentren unas instalaciones, pues por lo menos dignas de ofrecerle un ramo de flores a sus familiares de manera, pues, correcta, ¿no? Quiero felicitar y agradecer a los señores que se dedican a la cuestión de la recolección de basura de nuestro municipio, primero porque se sumaron al trabajo conmigo, aún conociendo que no tengo recurso económico para poderles pagar los primeros días, ¿no? Les agradezco mucho que se hayan tomado esa situación de decirle, Doc, te apoyamos y después vemos cómo solucionamos esto, ¿no? La gasolina y todo lo demás, pues es algo que está cubierto por su servidor, este, tanto de las patrullas como del carro de basura y los señores me están echando la mano con la mano de obra para que nuestro municipio no se quedara estancado en esa situación social, ¿no? Yo entiendo que si a mi ciudadano no le mande el carro de basura dos días, me va a venir a colgar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que le agradezco mucho a mi equipo que me está apoyando, ¿no? Y comentarles a los ciudadanos del municipio es que si en algún momento no pasa el carro de basura, este, pues avíseme para que yo pueda nuevamente reenviarlo a la recolección de basura, pero también quiero que ustedes, pues, este, estén al pendiente de la hora en que pasa el carro de basura, porque en ocasiones pasa y les tocaría hasta los ocho días volver a pasar. Si hoy va a pasar el carro de la basura, pongo en la raza de puerta para que sea rápido la recolección de la basura y, este, el carro pues siga avanzando, ¿no? Así es, pues les pido amablemente esa indicación, ojalá puedan, pues, llevarlo, todo es con el beneficio de todos, ¿no? Para concluir con nuestra información, 20 calaveras gigantes desfilarán en Huejotzingo con motivo de Día de Muertos. De acuerdo al portal En Línea El Popular, el subdirector de Turismo y Cultura en Huejotzingo, Eric Herrera Velasco dio a conocer que este 30 de octubre, a partir de las 18 horas, por primera vez se realizará en el municipio un desfile de aproximadamente 20 calaveras gigantes con motivo de la temporada de Día de Muertos, el cual recorrerá diversas de las calles principales y para el que se han invitado a 17 escuelas del municipio para que formen parte de esta actividad, la cual es resultado de un taller impartido por el maestro en Artes Plásticas, Daniel Bello, desde agosto de este año, y en la que también participa de manera conjunta la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Finalmente, Herrera Velasco hizo extensa la invitación para que todo aquel que quiera participar en este desfile lo haga caracterizado de calavera con la finalidad de fomentar la cultura y tradiciones de nuestro país. Así es que, bueno, pues hay parte de las próximas actividades que se estarán realizando, pues, con relación a esta temporada de Día de Muertos y de la cual, pues, también aprovechamos para informarles que la siguiente semana, pues, prácticamente, pues, no estaremos dándoles a conocer de la información mediante este tipo de cápsulas, sin embargo, les recuerdo que tenemos las redes sociales que son en Facebook y en YouTube principalmente, en donde nos encuentra Comogar Coproducciones y en donde, por supuesto, también le estaremos dando a conocer por ahí parte de la información que se vaya generando durante prácticamente toda la siguiente semana para que usted esté bien informado del acontecer dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan y, por supuesto, también dentro de lo que sucede en algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Así es que, por lo pronto y de esta manera, nosotros finalizamos con nuestra información y, por supuesto, con este tipo de cápsulas en lo relacionado dentro de este momento, pues, en lo que corresponde a algunos de los municipios del octavo distrito.